Ven ven, como mueve la patita, ven 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 Si la lesion aquí, ven ven, como mueve la patita, ven 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 Yo te lo digo así, como te digo que no me dejas pensar Como te digo que no puedo acercarme, como te digo yo no puedo soportar Como te digo me hace falta un calmante Ven ven, como mueve la patita, ven 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 Puros honolinas, ven ven, como mueve la patita, ven 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 ¡Gracias!